Hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy quiero compartir contigo lo que fue mi experiencia cuando me convertí en agente inmobiliario internacional. Quiero destacar que en este proceso hubo muchos cambios en mi vida. Adicional, que estábamos presentando la entrada al COVID-19. Una pandemia que de verdad cambió la visión del mundo en un antes y un después. No te pierdas este video en el cual te mostraré anécdotas. Hasta hablamos de los exámenes que tuvimos que presentar para obtener nuestro certificado y subir de escalón en esta maravillosa carrera. Te divertirás muchísimo y verás lo que fue este proceso. Y por último, la celebración en nuestra fiesta virtual de graduación. Gracias por estar aquí. Espero disfrutes este video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hasta mi mamá se conectorita Ernesto tiene cara de fresado si, un poquito si, no, o sea el subir y bajar de la lancha y ya está como que bueno arrarrú me preguntaron de la criptomoneda si, y lo que le estoy comentando a a Víctor es que desde hace un año creamos un producto que se llama criptomueble criptomueble surge a raíz de las operaciones en dólares o en criptomonedas y son operaciones que se pueden hacer desde desde Bitcoin Dash Libetcoin Ethereum o cualquier moneda que pueda estar presentada inclusive el petro señores donde se puede llevar a cabo transacciones de cualquiera nosotros estamos aliados a a criptomundo criptomundo es la exchange que hace ese tipo de operaciones y lo que simplemente cambiamos la criptomoneda entiendose el Bitcoin el Ethereum el Dash lo cambiamos a dólares y lo colocamos en una cuenta en el exterior eso es la SEM es la SEM ¿no? es la SEM ¿no? es la SEM la SEM estamos compartiendo en una fiesta de grados señores hoy estamos básicamente en lo que corresponde a esta nueva manera de hacer los grados y es que la parte tecnológica nos une aquí hay gente que está en todas partes venezuela gente que está en paz de latinoamérica tenemos a nuestro gran amigo artista justamente en una lanza en miami esquemas internacionales ya hoy en día vamos a poder desde tu casa básicamente compara una propiedad de los estados unidos este es sumamente importante el agente de actividad internacional estamos acá en vivo no hubiera asociado la bien de gutiérrez rodríguez en el mes y cerramos de ecuador caroline pintero los vivas caira montero de puertolacruz maria media de caracas y tiene caballeros que está que han encima hay logrado pero ya el torujo en valera y seguimos a venir a abrir este momento como si tuviésemos juntos como si tuviesen una sala y de eso se trata así que el que tenga por favor vamos a brindar a todos salud yo quiero escuchar más gente yo quiero escuchar más gente víctor vamos a escuchar más gente con la izquierda para que se repita hola 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 caballero desde caracas y bueno muy contenta por haber terminado el curso con el apalancamiento y con todos estos colegas miren ustedes nada más con que nos estamos estrenando súper feliz salud en chicos hola hola bueno vamos para adelante con este emprendimiento de verdad ahora una nueva faceta abriendo y bueno promocionando todo lo que son inmuebles en el sur de la florida y bueno los esperamos de verdad sigan que tenemos muchas cosas buenas por mostrar y muy buenas gracias y va a ser el intento de conectar ay dios mira a mí me ha pasado de todo el vídeo voy otra vez me quedo bien y después lo subí y después no se proyectó yo no sé voy otra vez mira este había unas preguntas ahí en el examen de verdad lo tengo que decir que yo es eran dos en una y tú que tenías varias elecciones como el que no se leyó la cuestión caía redondito y decía pero bueno yo no sé si los demás se dieron cuenta era con los días para abrir una una empresa tanto en la florida como en si entonces decía cuántos días abre y cuánto tiempo en la renovación 7 yo yo agarré hice un análisis de las preguntas que más se quedan ustedes una vez que están hablando ustedes está realizamos y no una apertura cuando la renovación era la única que estaba bueno la renovación la renovación renovación bueno gente muchísimas gracias por compartir con nosotros estamos en la celebración de nuestra graduación como agente inmobiliario internacional de verdad que vamos a compartir esta nueva etapa con colegas calificados y certificados para asesorarte en la adquisición de tu propia en el sur de la florida muchísimas gracias por estar presente en este nuevo momento que se nos presenta ahora gracias y desde aquí cristina caballero de la mano de metropolitan inmobilias te acompañará en todo tu proceso inmobiliario para que puedas comprar en el sur de la florida hoy estamos de celebración en nuestra graduación de verdad que estamos súper felices por haber culminado nuestro entrenamiento y bueno seguimos adquiriendo conocimientos para poder asesorarte a ti en esta nueva etapa que tiene como tal metropolitan inmobilias incursionando en la adquisición de compra de inmuebles en el sur de la florida como te comenté anteriormente y bueno súper feliz de poder compartir con ustedes seguimos en celebración y seguimos adquiriendo nuevos conocimientos gracias a todos y bueno se vienen cosas buenas muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros estamos muy contentos muy felices pintando salud excelente hola salud amigos salud todos salud Bienvenido a una nueva experiencia inmobiliaria.